Amor de la calle Y el frío de la noche Castiga tu alma Y pierdes la fe Amor de la calle Que buscando vas cariño Con tu carita pintada Con tu carita pintada Y tu corazón herido Si tuvieras un cariño Un cariño verdadero Tú serías tal vez distinta Como igual otras mujeres Pero te han mentido tanto Como ya has sufrido mucho Vas llorando por la calle Si el mundo te comprendiera Pero no saben tu pena Amor de la calle Que buscando vas cariño Con tu carita pintada Con tu carita pintada Y tu corazón herido Como ya has sufrido mucho Vas llorando por la calle Vas llorando por la calle Si el mundo te comprendiera Pero no saben tu pena Amor de la calle Que buscando vas cariño Con tu carita pintada Con tu carita pintada Y tu corazón herido Y tu corazón herido Vuelta con tu carita